Bueno, estamos de regreso y vamos a ver la información de lo que está ocurriendo. La situación de las ejecuciones en el estado de Guanajuato hoy, de nueva cuenta, se mantiene. Por lo menos seis cadáveres han sido localizados en lo que va de la esta mañana apenas, en San Luis de la Paz, uno de ellos, en Valle de Santiago, tres más tirados en una zanja, uno de los cuerpos atado de manos, y en Cuerámaro también, las personas encontradas sin vida, producto de la violencia. Es el recuento hasta este momento, el recuento terrible de la inseguridad en Guanajuato. Vamos hasta Guanajuato Capital, donde Tere Seguro está en la línea telefónica para platicarnos cómo le fue al rector general Luis Felipe Guerrero Agrippino en la Universidad de Guanajuato con el día de la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. ¿Qué mensaje mandó el rector después de que ha tenido casos importantes de acoso sexual, acusaciones de alumnas a maestros, y bueno, incluso hubo necesidad de generar un protocolo inexistente en una institución cuya mitad de la población es femenina precisamente, y no tenía un protocolo para atender la violencia de género cuando ocurrió el caso Cala, el famoso caso Cala. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio que nos escucha. Y sí, como bien, pues lo comentas, este mensaje de cero tolerancia que le recomienda, que es por recomendación de derechos humanos por el caso Cala, recordaremos de hace un par de años, bueno, uno o dos años me parece, y esta recomendación la hace derechos humanos hace aproximadamente tres semanas, cuatro semanas, y posteriormente alumnas de la Universidad de Guanajuato, de la División de Derecho, que han sido además alumnas activas en exigencia en materia de derechos de la protección a las mujeres en temas de violencia ahí desde la universidad, y a principios de esta semana aprovecharon un evento por ahí para exigir a la Universidad de Guanajuato que se pronunciara sobre la violencia que ejercen algunos profesores contra mujeres. ¿Fue con motivo de la presentación del libro de Yaquiri que se presentó hace unos días o fue otro evento, Tere? No, fue otro evento ahí en la universidad donde entregaron reconocimientos a alumnos destacados. En ese evento no estuvo el rector general, pero sí otras autoridades, ¿no? Y ahí en unas hojas en máquina fue pacífica esta manifestación, no hicieron ningún pronunciamiento, pero sí se leían los carteles que también además pegaron en algunas pilares, donde exigían a la universidad que fijara una postura respecto al tema. Y bueno, recordemos esta recomendación. Y ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el rector general al respecto sobre esta manifestación que hacen este par de mujeres estudiantes y sobre las recomendaciones que hizo Derechos Humanos. El rector no tenía muchos... no sé si... lo abordamos ahí durante... al término de la inauguración de la ceremonia de protocolo del Cervantino, de arranque del Cervantino. No sé si el rector no tenía muchos ánimos de contestar o era la euforia... No, no es un tema que le interese mucho, Tere. Sí, pero al parecer no... pues no sé, no sé qué habrá pasado. Este... el rector muy generalmente, escuetamente, estaba contestando a las preguntas, diciendo que a la universidad, pues sí, le interesaba el respeto a los derechos. Eso no se enfocaba directamente o no hacía referencia particular hacia la violación de derechos a las mujeres, de... perdón, de violencia a las mujeres. No lo hacía, no lo particularizó, lo mencionó de manera muy general y pues a seguirle cuestionando sobre... Invisibiliza el tema. Se ve que es un tema que no le acomoda. Pues como que no... no le... ajá, sí, un tema que al parecer le incomoda al rector porque también cuando le preguntamos sobre este pronunciamiento institucional que tiene que hacer la UG de rechazo, el rector dijo, eso está en la página, ya lo hicimos, ya cumplimos con esta recomendación y el resto, está este pronunciamiento institucional, está en la página y lo hacemos de otras formas, en otras expresiones, ¿no? Pero ni siquiera dijo cómo... Y al parecer, pues este mecanismo que eligió la UG para pronunciarse sobre el tema, pues no está siendo efectivo, al parecer no está llegando a la comunidad universitaria, sino no nos explicaríamos... ¿La manifestación? Claro, que la manifestación de las jóvenes. Muy bien, Tere. Y preguntamos sobre esto y dijo, pues que habría que preguntarle a los estudiantes el motivo, ¿no? Este, también aprovechando el tema, le cuestionamos sobre si hay quejas, cuántas tienen quejas en la ventanilla de un género de violencia ejercida por profesores y pues prácticamente nos mandó allá, a que allá nos precisaran el dato, que allá nos iban a dar mejor información. Y bueno, esa fue la respuesta del rector general de la Universidad de Guanajuato. Correcto. Tere, gracias. Vamos a dejar ya el tema que tenías, el otro tema, para ir a una cuestión, porque parece que en la Cámara de Diputados están ocurriendo algunas cosas, pero te agradezco mucho tu información, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes a Tere Segura.